Lo importante es volver a la victoria contra Martín Ica en el próximo gol. Bueno, llegamos bien de Asia. Creo que a pesar de todo el viaje ha sido productivo porque ya hablaba con los jugadores, no es de todos los días jugar con dos selecciones topes del mundo, enfrentarse a jugadores que están en las ligas elite de todo el mundo. Así que ha sido una gira bastante productiva. El primer partido obviamente no fue de lo que nosotros esperábamos, pero ya el segundo pudimos hacer algunas cosas positivas y ya eso es lo que nosotros anhelábamos antes de venir a Copa de Oro, jugar dos partidos bastante fuertes. Esperemos que el lunes, que nos toque contra Martín Ica, podamos básicamente ya hacer las cosas que hemos estado básicamente trabajando estas semanas y que los jugadores pues espero que estén en las condiciones óptimas para poder hacer un buen partido contra Martín Ica. Gracias. Bueno, yo no sé si llamarle grupo de la muerte. Simplemente creo que son tres selecciones que tienen buenos jugadores, son competitentes. Vamos a hablar de Costa Rica porque tiene una historia bastante positiva y mundiales. Panamá que ha sido una selección que en los últimos años ha venido en alza. Martín Ica, cuerpo técnico, jugadores de ellos, entonces Martín Ica no podemos despreciar a nadie. Creo que tiene jugadores, creo que ocho o nueve juegan en la Liga de Francia, uno juega en Suiza. Entonces es una selección también competitiva. Para nosotros lo importante es cómo vamos a jugar nosotros, la verdad. Lo que hemos proyectado en estas semanas, el trabajo que hemos hecho, que queremos mostrarlo, si son favoritos de ellos, pues tendrán que serlo, correcta historia, pero al final a nosotros lo más importante es lo que nosotros hagamos y cómo lo queremos hacer. Y de ahí vamos paso a paso. El primer paso importante es Martín Ica. Segunda pregunta, sí, Cavalcetti y Cristian Martínez son los dos jugadores que están con nosotros, que nacieron en Costa Rica. Han sido, desde que los llamamos, pues dos piezas importantes para el grupo, para la selección. Esperemos que sigan trabajando de la misma manera. Creo que los dos son unas personas muy profesionales de la manera que se manejan en el grupo, de la manera que trabajan. Creo que son, para nosotros ha sido bastante importante la llegada de ellos. Buenos días, profesor Hugo, Nelson Carlos Vives, de El Salvador Fan Club. Profe, ¿qué tan cerca está del once titular para el partido? Ya solo faltan horas para el grupo de Martín Ica. En especial énfasis le consulto en el caso del arquero, porque Mario ha sido el titular durante toda la octagonal y partidos importantes, pero Tomás Romero ha aparecido también para hacer la movilidad en la Corea del Sur. Y para Nelson, bienvenido oficialmente a una Copa Oro, que es tu primera, que nos pudieras decir cómo te sentís. Y también para que comentes a la afición, ¿por qué no pudiste participar de la tira Horacio? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Ya llevo mucho tiempo viendo la Copa Oro cuando era joven, y ahora tiene la oportunidad de participar en la Copa Oro, es un sueño. Y estoy muy agradecido y bendecido por la oportunidad. Y no, no pude viajar a Asia por, no me llegó mi permiso de viaje en tiempo, pero ya pronto voy a arreglar todo eso, y espero que en el próximo viaje esté ahí. Pero no, muy contento de estar aquí en la Copa Oro. Tu pregunta es, si ya estamos cerca de... Bueno, yo estoy casi seguro quién juega mañana. Y en general, he hablado con todos los jugadores, yo creo que la selección de jugadores, en nuestro país siempre se practica de... está esa, ¿cómo te diría?, ese pensamiento de quién va o sale, o si alguien estuvo y anduvo bien antes. Yo creo que lo que hemos hablado es que desde que empezamos esta concentración, van a estar y van a jugar los que nosotros pensamos que han estado bien en los partidos. Estos dos partidos de Asia han sido bastante importantes por el tema de ver cómo se comportaban los jugadores, especialmente en relación al juego de ellos individualmente y colectivo. Así es que, en el aspecto de los arqueros no me preocupo, puede mañana comenzar Tomás o puede comenzar Mario. Tenemos dos arqueros que pueden comenzar cualquiera de los partidos. Lo más importante, como te digo, va a ser el trabajo de conjunto para lo que nosotros hagamos mañana. Fernando Rodríguez, de acuerdo, profesor, quisiera preguntarme un proceso sobre los parámetros que han establecido dentro del proceso técnico para dentro de un mes evaluar esta competencia. ¿Sería un éxito para el resultado de los estudios? Es que lo que pasa es que cada quien tiene su forma de analizar eso. En nuestro país el éxito es a como dé lugar. No importa cómo juegues, no importa contra quién juegues, lo importante es ganar. Para nuestro país, para algunos medios de nuestro país, creo que eso es lo más importante. Para nosotros, con el cuerpo técnico, cuando vienes a una Copa de Ores, esta es la segunda Copa de Ores en nosotros. Yo pienso que cada selección, igual que en nosotros, quiere mejorar lo que hicieron hace dos años. Eso está claro. Pero también es importante para nuestro cuerpo técnico, y lo hemos platicado de esa manera, esta Copa de Ores es importante porque puede ser, para mí, la base de lo que va a ser la competición para los partidos de clasificación a la Copa del Mundo. No tenemos ya mucho tiempo, creo que es en un año que empieza esto. Entonces, queremos ya, después de esta Copa de Ores, establecer quiénes realmente van a estar hasta el primer partido que juguemos de clasificación a la Copa del Mundo, porque si vamos a añadir piezas, no van a ser muchas. depende también de la calidad y del desempeño de nuestros jugadores en este torneo que viene. Nuestro torneo ahorita tiene problemas. Ustedes ya se dieron cuenta, entonces eso afecta a nuestros jugadores bastante. pero sí va a ser un parámetro para ellos, hemos hablado y a mí me gusta hablar claro con ellos. Todo lo que ellos hagan aquí en Copa de Oro como selección individualmente va a ser importante para que podamos, y ellos puedan por lo menos tener la oportunidad de trabajar para lo que viene, que es lo más importante para, yo creo que todos los centroamericanos del Caribe, excepto los tres que ya están clasificados a la Copa del Mundo, es clasificar a la Copa del Mundo. Y esto te da un parámetro, te mide dónde estás con los otros países centroamericanos del Caribe y después ya impresando en esa base que vamos a trabajar, porque eso es un duro trabajo. A veces la gente no entiende que ir a una Copa del Mundo no solo tiene que ver con el resultado inmediato, ir a una Copa del Mundo, hay muchas cosas que rodean la preparación para ir a una Copa del Mundo, no solo es jugar los partidos, sino que es la preparación antes importante, por eso lo doy gracias a Dios que nosotros pudimos ir a Asia a jugar esos dos partidos y si pasado mañana me dijeran quieres ir a Alemania a jugar contra Alemania, vamos a Alemania, porque eso no tiene precio. Te lo digo como entrenador y te lo digo como futbolista que fui cuando estuve con la selección de Estados Unidos. El aprendizaje más grande de un jugador es jugar contra los mejores del mundo. Ahí no hay precio, eso no tiene precio y eso es lo que hace crecer a un jugador internacionalmente. Profesor, ¿qué tal? Gusto variante del gráfico, preguntarle, bueno, haciendo una comparación de esta selección con la que estuvo en el anterior Copa Oro, hay muchas variantes, muchos jugadores jóvenes, incluso de León Fibar, el caso de Harold, ¿qué tan importante ha sido la inclusión de estos jugadores jóvenes? Y para Nelson, justo hace unas semanas hablamos con Alex Darín, que fue el que jugaba lateral, hablaba de ti y decía que te ve potencial, que te ve como el jugador que puede cubrir la posición de lateral y izquierdo, que tanto tiempo ya nos está faltando y tanto importante de eso. ¿Cómo asumís esta responsabilidad? ¿No aceptaste esta responsabilidad y las palabras también de un compañero tuyo y de tus compañeros? Pues, no, cuando, el poco tiempo que estuvo con Larín, hablábamos mucho en la práctica, es un buen jugador y pues, yo me gusta ver los jugadores que tienen experiencia, que han jugado mucho tiempo con la selección y aprendí un poco de ellos y pues, pues no, yo y Larín tenemos buena relación, es un buen jugador y buena persona por la cancha y pues, yo estoy aquí para competir, yo he competido toda mi vida para eso fui al fútbol y cada oportunidad que tenga con la selección voy a hacer lo mejor posible para jugar y para dar todo para el país. para mí es una bendición y una oportunidad para estar aquí y competir. respecto a tu pregunta con los jóvenes no están muy jóvenes para mí un joven es de 16, 17 años Mejíbar tiene 21 años lo importante que ha sido es que desde que lo convocamos creo que me gusta básicamente personalmente me gusta su actitud me gusta que es un un jugador que lucha, pelea, no se da por vencido no tiene miedo lo vimos con Honduras que fue el primer partido internacional de él nos pareció bastante interesante lo que hizo después entró un rato con Estados Unidos igual y los dos partidos en Asia especialmente el último contra Corea alguien decía el Salvador que Corea es un equipo malo me da pena cuando oigo eso en nuestro país porque venía a pensar en decir solo un coreano en ellos vale más que toda nuestra liga completa pero viendo a Leo jugando contra Corea me alegro porque creo que no tiene yo creo que en su forma de pensar y jugar el fútbol no tiene temor no tiene miedo y lo más importante para un jugador nuestro es quitarse el temor tú puedes respetar a cualquier rival y así debe de ser grande, pequeño donde entras a la cancha se los he dicho a los jugadores ese respeto donde entras es de competir es el mejor y creo que Harold igual que entró mostró muchas cosas importantes y eso te digo son cosas importantes para ellos está jugando contra jugadores que militan en liga europea es importantísima entonces nos ha gustado eso positivo la cosa es que hoy bajas a tierra otra vez mañana es un partido de tres puntos si ellos juegan pues van a tener que demostrar que no fue un accidente eso pero si tienen capacidad igual que los otros la verdad que ese 6-0 nos enseñó muchísimas cosas individuales colectivamente y después la reacción que tuvimos contra Corea ha sido importante así que todos no puedo yo dejar a nadie todos jugaron en la gira esa era una de las metas así que esperemos que mañana podamos demostrar eso ¿qué tal? si ustedes han enfrentado a Costa Rica en cuatro ocasiones bajo este formato tres han sido de parte del grupo una han sido en cuatro de final los resultados han sido favorables para Costa Rica ¿cuándo ser la clave para que cuando Salvador pudiera dejar el mismo resultado a Costa Rica favorable para ustedes? el único resultado favorable es ganar o empatar no sé no quiero pensar en eso ya jugamos contra Costa Rica por lo menos en la octagonal fueron dos partidos bastante cerrados hasta el 1960 en Costa Rica y sigo diciendo Costa Rica tiene algo que es importante es el recorrido de ellos en Copas del Mundo y eso pues siempre va a ser una base importante pero nosotros cada vez que uno pierde con un país pasan dos cosas una espera con ansiedad jugar contra ellos porque esa es la realidad esa es la competición de un jugador profesional y la otra que pienso yo que es también importantísima es haber aprendido lo que hiciste mal contra ellos y mejorarlo así es que nosotros básicamente es un privilegio jugar contra Costa Rica y Panamá y esperemos que en esta Copa de Oro cambien las cosas Mauricio por acá me gusta saludarlo veniste a estar de Mauricio dos cosas la primera el tema de volverse a aceptar América después de la fila por Asia si eso le ha costado a sus jugadores volver después de y el tema del uso usted decía que lo tenía prácticamente confirmado y será que la única novedad puede ser Nelson Flores no vamos a hablar de de quien juega mañana porque creo que nos queda un entreno más que sea después de la conferencia de prensa pero si ya ya tengo una idea por lo que hemos visto Nelson no estuvo con nosotros en Asia lamentablemente no hubiera sido importante que no hubiera estado pero ya nosotros tenemos una idea lo que pasa es que vamos a ver hoy el último entreno a ver que si hay algo alguna novedad que nosotros queramos cambiar o ver algunos jugadores lo de la gira ha sido difícil por el cambio de horario son 15 horas de Corea acá al viaje pero yo creo que ya los primeros dos días han sido difícil porque te levantas a las 3 4 de la mañana no te puedes dormir pero poco a poco hemos ido mejorando eso y al final en las circunstancias nosotros sabíamos que yendo a Asia iba a ser un problema lo del jet lag pero como te digo vale para mí ha valido la pena el sacrificio no le diría no sé si sacrificio la verdad que en el fútbol no hay sacrificio es algo que uno hace le gusta viaja por todo el mundo estuvimos comiendo buena comida en Corea en Japón buenos hoteles el sushi excelente así que y lo más importante ha sido como te digo el roce internacional de ellos y a veces me pongo a pensar cuántos de esos jugadores nosotros van a volver a jugar un partido de ese índole con unas selecciones que están en el ranking de las mejores 20 del mundo esperamos que lo podamos hacer en el último año jugar unos partidos más de esa calidad pero al final como te digo ya estamos acá y tenemos que ser lo mejor para ajustarnos y estar preparados mañana hey at this time I would like to invite the media who can join us online to go ahead and ask your questions we're going to get started with Ricardo Menendez Ricardo you can go ahead and ask your question Ricardo is he online does anybody else have a question at this time buenos días la última vez que usted enfrentó a Costa Rica fue en la eliminatoria y tenía una versión con Taylor Navas con Brian Ruiz que dio el cambio de un buen momento jugadores que pues para nosotros marcaban diferencia y estaban en liga muy importante hoy está retirado no está Keylor Navas y el equipo es muy diferente ¿eso le marca alguna diferencia o otra redundancia enfrentarse a un equipo que tenía Keylor o no tenía Keylor que tenía Brian que el mejor tiene tal vez las tribunas han cambiado mucho en un recambio en el nacional ¿verdad? bueno yo creo que eso es normal ¿no? esos jugadores han sido importantes para Costa Rica varios mundiales lo que pasa es que el tiempo no te perdona en cualquier selección cuando tú ves las selecciones en estadios mundiales yo creo que a veces una generación te dura tres mundiales máximo a buen nivel ellos creo que han hecho un trabajo excelente para Costa Rica han sido representantes importantes para el fútbol de Costa Rica hoy empieza no sé cuántos jugadores nuevos trae la selección de Costa Rica pero al final son jugadores que también van a representar a su país y están aquí porque son buenos están aquí porque creo que quieren hacer un papel importante y quieren empezar a escribir la historia de ellos en la selección de Costa Rica al final nosotros estén Keylor o Campbell es igual nosotros tenemos que ganarle a Costa Rica nosotros tenemos que competir con ellos y este es uno de los partidos que vamos a jugar con ellos y estoy seguro que el próximo si Dios lo permite jugaremos también tarde o temprano contra ellos para la clasificación para la Copa del Mundo entonces al final Costa Rica tiene suficiente material para competir nosotros esperamos ser dignos rivales de ellos y de todos los que vamos a enfrentar Ok, so at this time we have one last question from Ricardo Menendez Ricardo can go ahead and answer questions Ok, well with that I take this opportunity to plan coach Hugo Perez and player Nelson Granville from El Salvador which is we have gracias 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 gracias